Después de haberos entrado en la tumba y sufrido bastante desde el comienzo posiblemente porque Sairon cayó por un agujero estupidosamente haciéndose bastante de ni unas piernas y después de haberos enfrentado a una trampa casi mortal y una lucha contra un sarcófago, decidisteis volver a la ciudad para recuperaros un poco y aprovechar el día siguiente para volver a internaros en la... ¿Internaros? Me voy de interno a la cueva Para terminar básicamente de explorar la tumba ¿O empiezas? Bueno, habías encontrado la pared, la pared falsa en la sala esta del sarcófago... Bueno, la he encontrado... A ver si Tiki 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 ¿Qué hacéis? Intentas abrirla pero no... Busco un mecanismo Tira... Disable device Desactivar Es este no? Me esta rayando Toma, veinticuatro Vale, encuentras así... No, 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 veintiséis Encuentras un enganche Un poco de la draga Haces así, quitas todas las pestañas Literalmente se abre perfectamente Venga, dale un beso y ya entras Vamos bonita, ahora te diga Es que con eso has hecho de todo, vamos Las dan con el cariño y se ha abierto completamente La da mi el culo He hecho un comer culo y se ha abierto Está totalmente oscuro Como casi toda tumba Y las... es una... Les voy pegando un grito para que vaya bajando Y al abrir Hay un pasillo, un pequeño pasillo de diez pies Y otras dos puertas Otras puertas dobles ¿Cómo? Se abre y hay diez por diez Y otras puertas dobles Pues les aviso para que vengan conmigo En plan de... Oye, hay que encontrar una puerta Venga, venga Me irse acá para acá Que le echo el amor a una puerta y se ha abierto Vale Y vamos Pues entramos espacito Y voy a buscar trampas y tal Y le hago light al escudo otra vez Por si se ha apagado Vale, también tenéis los caparazones que habéis conseguido Los escarabamos que todavía brillan Igualmente yo veo en la oscuridad Pues cojo... Si tu ves sin problema Cojo un caparazón Ah, osea Antes estabas en la diner No me acordaba No me acordaba No me acordaba Tu ves perfecto Al asomarte Me voy a guardar la tortuga esta Porque yo ya veo bien Yo tengo más vista en la oscuridad No llego a tener visión nocturna Pero tengo más vista en la oscuridad Solo tengo que apuntar algún sitio Y yo tengo un oscuro que voy a hacer Bueno, yo tengo un hechizo de light Ehm... El doble que los humanos cuando la luz está oscura Vale ¿Qué es esto? Esto es el light Eh, ¿qué hacéis? Veis la puerta a doble Eh, buscar trampas Y entrar un poco y buscar alguna trampa o algo así Esta habilidad No se que hace A ver lo voy a buscar Dieciséis Eh, busca si no, no No parece que haya nada ¿Qué quieres? A lo mejor te lo puedo decir Eh, la habilidad de tierflin Con spell like ability Pero es que me voy a apuntar a darles una vez al día Luke de tierflin No sé muy bien cuál Eh, no parece que son las puertas de piedra normales No parece que... Avanzo, avanzo Pues ahora Las abres Al abrirlas Despacito Ves que hay... Y con este al lado Continúa... Hay... A ver lo que es... Un pasillito que... Y a la derecha unas escaleras que bajan A esta derecha Una vez al día ¿Qué hechizo es el darkness? Pues no me lo sé Oscuridad Para oscurecer un área O sea, puedo usar ese hechizo una vez al día Vale Y tú puedes ver A través Vale Vale, pues vamos para allá Pues ahora vamos para las escaleras Detecta trampas Busco alguna trampa en las escaleras Eh, te voy a avanzar y vas a girar Dices, uy Esta pared... No... Descubres que justo en la pared delante de las escaleras Es una pared falsa Uy, 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 estoy que lo peto, eh Pues yo, Joy Pero ¿Cómo pudiste no hacer nada en la otra sesión? Pues porque tiré muy mal Porque estaba nervioso Era su primera vez Claro Nunca había dejado una cita Nunca había visto una trampa Busco cómo abrir la puerta Falsa esta No, para todo Eh... Vale Tocas Por ahí Y... Y ves que haciendo un poquito de fuerza Podría abrirse sin problema Paladín Vale, vale, sí Empuja aquí, anda Empujo Que tiro fuerza Sí Venga Veintidós No... Se cae toda la mamorra Eh... Das... Y... Necesitas hacer como... Parece que está más fuerza Eh... Tú, tío... Intenta hacer un disable device, tú Veintidós Veintidós ¿Qué dices? No, veintiuno Sí, veintiuno Ves que también es un poco como el mecanismo del anterior Y dices, ay, no hace falta tanta fuerza Así, sí, sí Pongo la daga aquí Y... 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 Y consigues... Desenganchar el... El cerrojo que tenía Y ya... Ves que justo con la fuerza que le ha hecho Se ha puesto... Se abre un poco Esto me hace empujar Eh... Al... Al abrirse... Veis que el pasillo Contrasta bastante con el resto de la habitación Eh... No está... No está hecha de la misma forma No tiene los mismos acabados los... Las paredes Incluso hay... Varias... Desde aquí veis que varios puntos del pasillo están incluso un poco de... Derrumbados Eh... Como si... Algo ha ido excavando Y se ha hecho unos huequitos Y han caído trozos de... Que mal rollo Que el monstruo... Como un castillo El pasillo es de 5 pies Es decir... Entraríais en fila Ya, ya, ya Y de hecho el pasillo... Avanza... Y una vez que avanza... Gira como a la izquierda Pero no podéis ver más Por los juicios O sea que se juntaba ya Bueno, muy bien Bueno, es que los 5 pies ya... Va a perder un poco sentido Pero tiene pinta de... Yo puedo atacar de lejos si sale... Con mis hechizos Pues venga, avanzamos Yo voy primero Lo que pasa es que tengo solo la mitad de la vida Yo igual... Exactamente igual además la mitad 5 Yo también tengo 5 Yo tengo más Pero yo tengo... Ahora... Para que... Para que me diga un... Yo tengo... 9 de vida Sí... Tiene que estar tocando... De hecho lo pone... Sí... Pone el rango Eh... Vale el año primero, eh... Tiene 9 puntos de vida Ya... Ya... Pero se supone que tiene menos armadura Y... Bueno, me he puesto una... Puede ser seguro Lo que me hace Sí... Básicamente... Lo que digo es... Pues... Pues así... Os puedo curar cualquiera de los dos No sé... Avanza por ahí... Imaginaos que está... Que avanza así... Y avanza así... Si... Si... Hasta llegar aquí, ¿no? Bueno... No lo sabemos luego... Bueno, pues no lo pintamos ahí todavía Hasta que sepamos cómo es... ¿Entramos por aquí? Sí... Como si tiene toda la pinta de que llegamos aquí Por la forma... Toda la pinta así... Ah, tiene pinta... Bueno, pero... En principio se supone que está más abajo... A no ser que el pasillo tenga inclinación... Claro que lo tengo... Vale, vale... Avanzáis... Sí... Sí... Mira... Paro... Estás un poco... Motivada... Yo voy a tope... Y encima de espaldas ando... Mirando a todos lados... Con chiqui chiqui chiqui... Mira para el otro lado... Estoy como loca... Y... Y me asomo por la esquinita... Según avanzas... Venga, hombre... Ves... Que justo también... Ver... Al igual que tú... Notas que hay un... Un escarabajo... Ah... Estos son nuestros amigos... Sí... Estos son nuestros amigos... Vamos a dar las candelas... Tiradas de iniciativas... Que poquillo... Diecinueve... Dieciséis... Tres... Dos... Cuando el escarabajo haya muerto... Resucitado y atacado dos veces... Ya me toca... Consigues verlo bien por el brillo de su caparazón... Claro... Si vas así de espaldas... No te has dado cuenta ni que ha llegado... Chica... No te has enterado ni que ha llegado... Vale... Pues... A ver... Decir... Esperanto... Vale... Vale... Y diciéndome... Las iniciativas... Trece... Eh... Trece... Dere... Diecinueve... 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 Vale... Perfecto... Entonces... Iríamos en orden... Dere... Con diecinueve... Si... Perci... Con dieciséis... Si... Se ha ido con trece... Y parados... Que inesperado... Ehm... Entonces... Pues me has dicho que peleáis a otro escarabajo... Joder... Ahora pegáis otra vez... ¿Qué dices? Ya lo matáis y seguimos... No hace falta que actúe... Vale... El escarabajo... Venga hombre... Tiene más de diecinueve... Si... Pero el escarabajo también tira dado... Siempre... No le oyes que siempre las tres muñecas han tirado las tres... Venga hombre... Que te acaban seguidas... Que casualidad... Me han hecho tres críticos... Ehm... Normalmente son por grupos... A menos que... Ehm... Se acerca a ti... Y... Ataque de oportunidad... No... Bien... Y te... Te intenta morder... Te intenta morder... Oye... Espera... Que tengo... Lo sabes... ¿Sabes lo que tengo o no? Es... Cuando dudo... Te lo digo... Te pregunto... Ehm... Y falla... Pues claro... Porque hay justicia en el mundo... Pero oyes que por detrás... Venga hombre... Sale... De la pared... ¿Quién es eso? Hasta luego Maricaran... ¿Qué es eso? ¿Otro? Es que como me ha tirado al suelo... Digo... Para que sea una cosa más grande... Para que sea... ¡Oh! Y te ataca... Ehm... Ehm... Ya... Diecisiete... Y... Flatfooted... Dieciséis... Bueno... Te da... Te consigue moriendo... No esperabas que apareciera... Venga hombre... Y ahora te saca tres críticos... Y me mata... No hace tanto daño hombre... Te hace dos puntos de daño... Con su... Te muerde... Te aparece... Y justo... Levantas el brazo para esquivarlo... Pero... Notas sus grandes mandíbulas... Apresonote... El brazo y te... Ay... Que asqueroso... Eh... La pava esta... Aunque esté con... Aunque esté a por uvas... Cuenta que está flanqueando... Eh... Sí... Vale... Pues hago un ataque... Poderoso... Contra el de en medio eh... Vale... Creo... Vamos a matar nosotros ahora en este turno... Sí... Sí... No tenía... No tenía mucha vida... Va a ser un poco difícil... Pensad que como estáis colgados... Sí... Parvati está... Parvati está empanadísima... Sí... Pero a ver... Donde estamos yo con la lanza... Si que llego... Porque la lanza es larga... Pero tienes que... Eh... Esquiva la Parvati... Pero la tengo justo delante... No le voy a acabar la Parvati... ¡Ah! ¡No soy retrasado! O sea... Evidentemente... Evidentemente... Lo hago así de lado por encima... Perdona... ¿Y si sacas una pifia? Pues no creo que sacas una pifia... Pues mala suerte... Derek... Hay que intentarlo... Derek... ¿Qué? Pégala ya... Bueno vale... Pues ataca al... Este de aquí... Y le hago un ataque poderoso... Hace un dado de 8... Y le hago... ¿Qué? ¿Mi lanza? Sí... Me flipa mi lanza... Es como exótica... Como de... Como de hacer así juegos de... 20 pies... Eso sí que le pega al... Es que a mí lo del florete no me pegaba... 20 pies... 20 pies de... No... Lo puedes lanzar a 20 pies... La lanza es guay... Porque como tienes... Puedes hacer así maniobras... Y acrobatics con la lanza... No hagas muchas acrobacias... Que lo sabes... Hombre... En este pasillo... Espera que tengo que bailar un rato... En el plan de... Tiene 5 pies de la... 5 pies de la... 5 pies de la... Yo que no quería pegarle... Eh... El rango es 20 pies... ¿Qué haces Derek? Para lanzar... Eh... Power attack a este... Le intento... Power... Venga... Power... Ah bueno no... Porque no voy con el mandor... Eh... Power attack... Menos 1... 15... Menos 1... 14... Más... 5... 19... Das... Claro que doy... Espera vale... Y el power attack... Es que nunca me acabo... Haces más daño... Más 2... Tú tira el... Tira el daño... Vale... Eh... Con la long world... 9... 8... Daño... 8... Más 4... 12... Más... 2... 14... Madre mía... Escarvajo... Ya está la plancha... Esplota... Aquí en un... En un... En un espectáculo de vísceras... De luz y color... Y como sangre de color... Brillante... Tripas luminosas... La esferita... La esferita que brilla no... Nos quedamos en la esferita... Si no está ahí... La esferita que brilla... No podemos... Tenemos muchas cosas para ver... Tásalo... Eh... Tás a las vísceras... Terzi... Vale pues cojo la lanza... Y... Y me la clavo en un pie... Por el lateral de Parvady la tengo justo delante... Se la clavo al... Al bicho... Si... Te va a hacer tiras maniobras de combate... Tira... 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 A ver cuántas vidas le quitas a todo... Que no le voy a quitar vidas... Yo con la trenza... Me enrollo todo el cuerpo... Así... Mágicamente... Y... Es como... Espartum... 20... ¿20 por qué? 5... 5 de la... Porque tienes 5 ahí... Al... 4 porque uso destreza con las armas ligeras... Y... La lanza es el más uno... Y el más uno de la lanza porque está hecha con el material super guachi... Lo he dicho antes... Eh... Vale... Tira el daño... Tira, tira... Tira, tira... Una dada... Una dada de 8... Una dada... Esa es de 10... Este es de 8... Este es de verdad que sigue atrasado... 5... Quiere jugar con todo... A través de... 5 mejas... De par... A través... No hombre... Esquivándola... A... La atravieso bien... A través del espacio de par... Consigues... Atravesar... Al... Al escarabajo... Clavando tu... Tu... Lanza... En... En el órgano que... Palpita con... Con luz... Y le haces un agujero que empieza a sangrar... Pero... ¿Qué color de sangre? ¿Pero ha muerto? Es como amarillenta... Oh... Es fea... Si... Se... Se... Da la vuelta... Y empieza como... Sus patas a... A temblar... Está como... Le quedan los limos... Le he hecho el rayo de hielo... 19... Eh... 1... Aprovechando... La... 1... ¿Cuánto? 1... Madre... 2... Justo... En ese agujero que ha hecho... Que ha hecho... Eh... Percy... Consigues meternos... Un... Un rayo de hielo... Que... Empieza a congelar... El caparazón... Y... 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 Un poquito de por favor... Que estamos en una tumba... Hacemos un kit de estos de emergencia... ¿A quién? A él que está pochiquito... ¿Cuántos ya tiene? 4... 4... Un resino... Me podían hacer un kit, ¿no? Es el último que te pueden hacer a ti... He gastado... Sí, pero luego podemos comprar otro... Porque tenemos un montón de dinero... Sí, pero tengo algo de... No, pero digo por el día... Por el día... Ya, ya, ya... Antes quedaban 6... A ti ya no es cada uno... A él los dos y al uno... Pero a ti te queda también un hechizo... Para luego, por si acaso... Sí, sí, yo tengo un hechizo aquí... Y tenemos las pociones... Hazle un kit, hazle un kit... Hazle un kit... Yo tengo una poción ligera... Y yo tengo otra... Tío, kit... Bueno, se me tiene que dar... Tira aquí... Quedan 4 cargas... Perfecto... Pasado esto... Ahora viene el dado que me encanta... Me vas a sacar un 4, ya verás... 4, 4, 4... 3... Igual está muy bien, eh... 3... Para las tiradas que hago con la... La media es 1... Pues seguimos avanzando... Quedan... 3... Espera, espera... Yo me asomo por la esquinita... A ver que hay primero... Ya se ha avanzado... Seguís como te salido el escarabajo... Gracias... Vale... Seguís avanzando... Hasta... Y llegáis justo al final... Como que... La pared... Se para... Y ahí... Como que se para la pared... Es decir... Que llega el final... Y paráis porque hay una pared que os... Ah... Sí, pero es la de antes... Si palpamos la pared... Vale... Haz un... Tira de percepción... Tocamos ahí a toque... Percepción... Que por el mapa sabemos que estamos aquí... Ya bueno... Pero tiene que ver como se abre... 20... Veis perfectamente... La rendija... Que el vistazo te dice... Esto... Me suena, nena... Esto se puede... No... Y con esta podemos... Hace la tirada... De disable device... Para intentar abrirlo... Porque solamente se podía desde este lado... 21... Desde este lado... Ves que... La pared... Se... Tiene como... Algún mecanismo que solo permite empujarlo... Vale... Lo empujas y es que... Se desplaza... Ah... Que fuerte... Y estamos aquí... Pues ya estamos aquí... Y llegáis a la habitación de antes de la... Que nos da igual... Dos escarabajos hemos encontrado... No, pero nos quedan estas escaleras... Sí, nos quedan las escaleras... Sí, nos quedan las escaleras... Sí, pero no entendí este pasadito secreto de aquí... O sea... No entendí esto... Pues esto te ha indicado que... Había aquí una puerta... A la que no habías ido... Además tienes dos oportunidades para encontrar la puerta... Claro... Si no encuentras esto... Esto te hace pensar que hay otra cosa... Y es lo que te hace buscar... Claro... Si no... Hombre... Arquitectónicamente... Tiene sentido... No es... Bueno... Bajamos a las escaleras, ¿no? Sí, claro... Hala... Estaba todo medio... Es como... Caído... Menos... Menos trabajados... No hay puerta secreta... No... Parece... Nos va a tocar todas las paredes... O sea... Tú cuando vas a... Tampoco tocas todas las paredes... Llegáis a... Las escaleras... Que había aquí dos puertas... Descienden... Las escaleras descienden a otras dos puertas... Sí... O sea... Vamos al menos... Al menos seis... Vamos a enfrentarnos con el bicho gordo ya... O no... Hombre... Temos que llegar el sarcófago real... Dos puertas... Yo entiendo que las dos estatuas estas... Estaban mirando... Era un poco en plan pista... ¿No? Hay una habitación aquí y otra aquí... No... ¿Por qué no? Yo creo que sí... Es una habitación ornamentada... Que te creo que hace creer que es... El este final cuando no es así... Para que los ladrones se queden ahí... Y no investiguen más... Ya bueno... Pero es una pista... Y tienes toda la trampa del agua... Para que se van a currar... Traer el agua del río... Si no... Ojo... Que el agua del río... Que el río de la costa fecha... Pues contando que nosotros hemos llegado a pensar... Que esto era la habitación final... Y aquí estaría el tesoro... Al abrir la planta... Eh... Veis... Con la iluminación tanto del escudo... Veis que hay como varios objetos... En el... Colocados todos en la... En la... En la... En la habitación... Vale... Pero como es la habitación cuadrada... Ah... Pero os habéis asomado solo... Ah... Pues abrimos... 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 Vale... Al abrir el todo... Veis... Eh... Una habitación cuadrada... Más grande... La vas a dibujar... Si... Verdad... Eh... Veis que... Varios... Vaules... Y varias cajas... Y cofres... Muy bien colocados... Notéis como una capita de polvo... Que cubre todo... Como si hacía muchísimos años... No sé... Y... La única... Salida... Que parece... Es por donde habéis acercado... Pues... Voy a buscar trampas... ¿Por dónde? Por la zona de los cofres... Vale... Sin abrirlos... Ni tocarlos mucho... Uh... Lo peto... 20... No... Locate traps... 21... Vale... Eh... Buscas por... Por... Por la... Por la habitación y tal... Y no parece que haya... Que haya ningún tipo de trampa... Allí viene el malo final... No... Estoy buscando simplemente la habitación... Para que sepas como eso... Sí, sí, sí... Igual solo es el tesoro... Y el sarcófago real... Ya... ¿Dónde está... Acatublu? Acatublu... Acatublu... Acatempi... 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 ¿Dónde está el arenque? ¿Qué hacéis? Ya además... El malo final es el... Ha sido el sarcófago... Bueno... Lo hicimos primero... Y luego ya... Sí... A ver lo demás... Bueno... Yo os la dibujo... Pero ya sabes cómo es la... La habitación... Pues... Puedo... He mirado los cofres... Como tal... Eh... No... Los cofres como tal... No los has mirado... ¿Es por dónde hemos entrado? Sí... Es que me da miedo abrir un cofre... Y que salga... Acatempi... A echarme la bronca... ¡Hijoputa! Miro a ver los cofres... A ver si se pueden abrir... Y si tienen... Cómo se pueden abrir... Y si parece que hay algún tipo de... De mecanismo en el cofre... Que me vaya a hacer daño... Como lo que le pasaba... A él... Vamos... Trampas... Más o menos, sí... ¿Eso qué son? Esos son los cofres... Que están morena... El torre... Lo puedo mirar... ¿Y eso qué son? Cofres... Todos son cofres... Y las urnas colocadas... Eh... Vale... Y no hay nada más... No hay nada en el medio... Once... Buscas por los cofres... Y las urnas... Y no... No parece ni que estén... Siquiera bloque... Eh... Cerrados... Cerrados... A ver... Cuando yo abra esto... Va a salir... Acatempi de algún lado... Hmm... Yo me quiero fijar... En las paredes de la habitación... A ver si se ve algo... Yo me voy a quedar aquí en medio... En plan... Preparado... Por si... ¿Puedo meter la punta de la lanza en el cofre... Y abrirlo? Sí... Como yo... Con el bastón... No, porque estos no están cerrados... Y el mío ya lo había abierto con la magia... Oye... Estos los puedes abrir con hechizo... Porque si no tienen... Pero si dice que no están... No están... Cerrados... Ah... Pero el open close no sirve también para... Si no están cerrados... Yo puedo meter la lanza y abrirlo... No, pero si me hubiese cortado con el... Pues no... He caído... ¿Qué pasa? Estoy a por uvas... Que si están abiertos yo puedo meter la punta de la lanza y abrir... ¿No tiene más? Sí... Podrías intentar abrirlos así... Claro... ¿Perdona? Si no me has dejado antes abrir el otro cofre... No es un bastón y otra cosa es una lanza con punta... La lanza tiene un... La lanza... La lanza tiene una punta... Que yo puedo clavar y subir... Que no estoy diciendo... No tiene ningún sentido... ¿Qué es lo que tiene? No... No... El cofre... Toca... Que si que tiene sentido... Que si que tiene sentido... El cofre está cerrado... Tira una cerradura... Tú puedes meter ahí un cuchillo... Abre ese cofre con un palo... Como sea así... Me curo la vida que me has quitado... Si son de estos que tienen... Y además si tenía cierre... Que te ha hecho daño... Esto está abierto... No tiene nada... Bueno... Yo meto la lanza... Meto la lanza... Y tiro... Se abre y parece que no hay... No hay nada... De hecho... No has encontrado trampas... No tienes por qué desconfiar... Yo soy muy desconfiado... No tienes por qué desconfiar... ¿Qué más sabía... Brian? No es cofre... Hay urnas y tal... Yo me ha sacado las urnas otra vez... Y vas a... A ver si se parecen las que he visto... Antes del perfume... Si parece que son urnas que están... Están cerradas... Están cerradas... Están cerradas... Pero se pueden abrir... Los demás... Curioseo la habitación... A ver si hay algo raro... Paredes, suelo... Y la apertación... Yo me vengo aquí a la puerta... 26... Vale... Descubres... ¿Qué es por aquí? Hay una puerta... Puerta... No hay nada en ningún cofre... Eh... Sí... ¿Investigas los cofres y tal? Sí... Yo quiero investigar también... Vale... Eh... Entre los cofres y todo... Veis que hay... Telas... Buenas telas... Eh... Pobrecito... Que se muere... Pero entre todo... Veis... Un... Arco largo... De buena calidad... Mmm... 10... Eh... Flechas... De hierro frío... Espera... Espera... ¿Esto qué es? A mí lo del hierro frío se me suena... No sé de qué... Hombre... Que si fue hierro caliente... ¿Cómo me vas a lanzar esas flechas? Es que es una... Un... Un hierro especial... Eh... 10 flechas... 10 flechas... Un... Como una... Un... Una especie de... Escarabajo dorado... Uh... Para sacar... Que... Hace 14 de año... ¿Cuánto tenías tú de A-Prize? A-Prize 4... Eh... Que podría valer... Más o menos... 50 monedas de oro... Vale... Más o menos... Tiramos a lo alto... Le digo al vendedor que yo le he tasado... Eh... También... Un símbolo sagrado de Farasma... Hecho de Onix y plata... Por Dios... Que se podría vender por 100 monedas de oro... Madre mía... Estamos hoy a tope con la riqueza... Un... Espejo... Plateado de mano... De... 20 monedas de oro... Que mal lo hicimos el primer día, eh... Pero horrible... 20 monedas... 20 monedas de oro, sí... Cuando probamos también podéis comprar... Hay conjuros que se puedan comprar... Hay casas de estas con dinero... Sí... Y varitas... Por ejemplo... Tú puedes comprar una varita que tenga 20... Yo lo que quiero es cambiar mi arco corto... Por el arco largo que hemos encontrado... Sí... Que no me lo pude comprar... Porque la caro... Y una urna que podría venderse por... 70 monedas de oro también... Además veis dos viales... Con un... Líquido... Detectar magia... Sí... Tú te empiezas a concentrar... Y veis... Ves que... Que ese objeto... Esos dos viales contienen algo... De la escuela de transmutación... Los dos... Ah, pero tenía antes otro de transmutación... Pero... Que averigüé... Según te sigues concentrando... Te das cuenta que el escudo... De escarabajo... Que tiene Derek... Verás... También tiene un aura... De conjuración... Y no se puede saber qué hacer... Podréis intentar identificarlo con... Es el que te hacía antes, ¿no? Yo quiero hacer spellcraft... ¿De qué primero? De... Me ha llamado la atención el escarabajo... Vale... ¿Cuál? El mío... Tu escudo... 19... Eh... Vale... Tu... Tu escudo... Es un escudo de metal ligero... Más uno... Que además... Eh... Una vez al día... Puedes... Diciendo una palabra de mando... Eh... Darte una salvación... Un más dos de salvación... A todos... Las tiradas de miedo... Y muerte... Durante tres minutos... Pues cógetelo... Mira qué guay... Lo que te ha identificado... Fíjate... Mira qué guay lo que te ha identificado... En cualquier momento... Mientras está... Está este... Este bonus activo... Durante esos tres minutos... Puedes decidir... ¿Tres? Tres minutos... Puedes decidir... Que se pierda el efecto... Y... Y... Ese... Ese poder... Se transforma... En una... En una luz curativa... Que te cura... Un dado de ocho... Más tres puntos... Joder... Hasta luego... Adicionalmente... 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 Eh... Te protege contra los... Enjambres... Adicionalmente... Te hace una tirada de comer culo... Con... Con los enjambres... Joder... Si los enjambres... Si un enjambre... Si un enjambre... Si un enjambre intenta... ¿Puede ser? Un enjambre intenta... Atacarte... Intenta entrar en tu espacio... ¿Qué es un enjambre? Un enjambre es una... Una gran cantidad de bichos... Vale... Y si intenta entrar en tu... En tu espacio... Puedes hacer una tirada de voluntad... Once... Es la polla este escudo, ¿no? No tiene nada malo... Y te da besos cuando duermes... Si el enjambre consigue superarlo... Nada... Te atacan... Pero si fallan... Lo que hace es que... Eres como... Como si no fueras nada para ellos... Y te esquivan... Ah... Y se van a por vosotros... Durante tres rondas... Vale... Si atacas... Si atacas... Eh... Desaparece... El efecto... Y lo puedes... Ese efecto se lo puedes hacer una vez al día... Vale... Ahora voy a por los viales... Vale... Madre mía... 18... Vale... Es un... Son... Eh... Se conoce como silversin... Silversin... Que es una pasta... Que tu lo puedes aplicar a un arma... El que hay que... Los viales... Ah vale... Son iguales... Y hace que... Eh... Que... Las propiedades del... De la... Del arma cambien durante una hora... Y se convierta en plata alquímica... Que cambia el que... El material... Si... Hace que el... La... La espada... Se haga de... De plata alquímica... Que cuenta como plata... Básicamente... Durante... Una hora... No... Estos son los viales... He vuelto... Me había transmutado en... Eh... Algo... Y he vuelto... En delípero... Es que el escudo tiene... Los dos viales... Que guay, ¿no? Los dos viales... Tienen una sustancia... Que permite cambiar la propiedad del material... De un arma... Por plata alquímica... Vale... Que guay... Que me quedo igual... Que nadie sabe quién es... Que este... Pues porque será un material... Que vendrá bien para lo que sea... Para los vampiros... Para los vampiros... El arco... El arco largo es un arco largo... No más de corriente... Es arco largo pero... De buena calidad... Lo voy a quedar... Lo voy a cambiar por mi arco corto... ¿Más dos? Eh... Más uno, perdón... El arco largo... El arco largo... El arco largo no... El arco largo es... No está... No está... Me he liado yo de... Me he rayado muchísimo... Me he rayado muchísimo... Me he rayado muchísimo... El arco largo es... Ya te diré que... Su funcionamiento es diferente... Algo corto... Eh... Y ya está... ¿Pero lo puede usar el picaro? Si, si... El picaro del... El picaro del... El picaro del... Pues nos acercamos a lo que ha descubierto Par... Igual si eh... De la puerta esta secreta... Puede ser... Puede ser... Y vemos que... Si podemos... O sea... El picaro del lado... O si puede abrir de alguna manera... Vale... Al empujarlo... Luego lo miro... Espérate... Eh... Espera, espera, espera... La puerta... Empieza... Empieza como una neblina... A... A... A cubrir toda la puerta... Chulo... Y justo delante... Esa neblina... Se empieza a transformar... En un montón de... Espera, se ha apartado Parf del miedo... Mmm... Todavía no se ha apartado... Vale... Empieza a parecer... Para que la abres... Estaba yo con mis viales... Y empieza a parecer... Eh... Por lo menos mirando... Una gran cantidad... Cientos... De... Vale... Yo me voy a poner... El escudo... En plan... Un enjambre... De... Muchísimas... Cucarachas... Que asco... Que ricas... A ver... Esto no hace daño... Solo da asco... Y te atacan... Te atacan a par... A ver... Me has puesto la... Zorra... Vamos a tirar, no? Pues ya se ha venido... Tu abrir... Hemos pensado abrirla esta... Pero... Ahí va... Crítico de iniciativa... 14... ¡Estoy motivadísimo! Yo fracaso... Eh... Sidon... Eh... Cuatro... Cuatro... Se con uno... Perritruecano... Dere... Yo cinco... Bueno, bueno, bueno... Cuatro... La velocidad de la luz... Catorce... De Roberto... Terzi... 36... Nada, igual... Humberterna 32... Eh... Huele como a pasta... Terzi... No, claro... Con lo motivado... Con lo motivado que estoy... Como para no tocar yo primero... ¿Y qué le hago yo a un enjambre? Si yo tengo solamente mierdas de... ¿Qué puedo hacer? Algo... Es que nos hemos gastado... Yo tengo ese hechizo... Algo de fuego... Ya... ¿Y qué hago yo con ese hechizo? No puedo sacar una antorcha... Y tirársela... ¿Y cómo la entiendes? Si la entiendes... Puedes encender la antorcha... Y luego... Ocho turnos... Saco la antorcha y la enciende, evidentemente... Es lo más lógico... ¿La enciendes con qué? Con el mechero... No tienes un... Yo tengo un pedernal... En mi... Bueno, 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 bueno... El survival... La mochila de druida... No, sí, yo tengo también mierdas de esas... Pero... Tiene algo... Pero no... ¿Cómo encendimosla otra vez? A ver... Tengo... Si... A las que no nos hemos cogido esta vez... No... 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 No les mojes... Que les llueva a fuego... Si les llueva a quemar... ¿Para qué las mojas? Ah... Que... Que... Que pollas le he hecho ya a las... Les das un bastonazo... Si... Te agarre un bastonazo... Te agarre un cofre... Tíraselo... Es un cucarachas... Hay como... Hay muchas... Cucarachas... Si bueno, pero unas cuantas se cargaran... Hay cientos de milas de cucarachas... Es que... Que coño hago yo con las... Manos ardientes... Si... Lo tengo aquí... Estoy esperando mi turno... Que es el último para... Cuando ya me hayan matado... A ver... Voy a... ¿Para qué abres? Yo cuando sea mayor... Puedo coger a Parvati... Y apartarla... En plan... Podrías intentar tirar de ella... Pero... Puedo cogerla y tirar de ella... Para apartarla del enjambre... Podrías intentar hacerlo, sí... Pero el enjambre está en ella... No está en la... Entonces no voy a tocar... Guapa... Perdón... El enjambre está en ella... Pues va a curar vuestra puta madre... Que no, que sí... Hechizos de curación... Pero a ver... Que no la puedo apartar si está en ella... Lo único que voy a hacer es metérmela aquí también... Le doy con el palo a Parvati... A ver... A ver... Pero si el enjambre está en ella... Le vas a hacer manos ardientes... Es que esto es un golpeado... Pero ella... Es un golpe antes que yo... Ya... Pero es que sí está en ella... Está en ella en plan... De que las cucarachas están... Subiendo por todo su cuerpo... Sí... Básicamente... Sí... Pero si tú te acercas... Con el escudo donde está ella... Y lo repele... Se van a separar... Por eso tienes el escudo... No sé qué cojones hacer... El escudo te lo has cambiado antes... O te vas a poner el escudo de mierda que tenías... Este te da 8 poderes... Pero te vas a quedar con el del principio... Claro... Es que creo que no puedo hacer nada para ayudarte yo en mi turno... Pero el escudo me lleva a mi... ¿Puedes retrasar la acción? Pues la retraso, la retraso... ¿Hasta cuándo quieres actuar? Detrás de... Por lo menos detrás de Parvati... ¿Cómo íbamos? ¿Yo? ¿Luego tú? Sí... Pues voy a actuar detrás de Parvati... Para ver si te puedo ayudar... De par... De par... Esto... Bueno... Es un diminutivo... Es un diminutivo de Parvati... Lo sabemos todos... Sí... Hasta ella... Vale... El enjambre... Que empieza a cubrirte totalmente... Las cucarachas en la oscuridad... Empiezas a notar... Muchos mordiscos por todo el cuerpo... Que te hacen 4 puntos de daño... Cojones con las cucarachas... Empiezas a notar... Son cientos de cucarachas... Que te empiezan a cubrir por todo el cuerpo... Se meten dentro de tu ropa, tus telas... Y... Y... Notas tu armadura... Y te están clavando millones y millones y miles de... Te tenías que... Picaduras... Eh... Percy... Porque Percy le toca par... Y... Le digo par... Ah... Estaba flipando... Digo que... No lo he retrasado detrás de las cucarachas... Me tiro un solo y ruedo... Con todas las cucarachas... Y que haces... Buceo las cucarachas... Create water... Y que me llueva... Y me queda ahí... Por lo menos... Me voy diva... Pues no... Pues me tiro y ruedo... Me tiro y hago la croqueta... Pero hacia aquel lado... Hacia acá... Que se acerca a mí... Un 20... Eh... No... Bueno... Te tiras y empiezas a... A girar... Pero las cucarachas las tienes por todas partes del cuerpo... Ya... Pues las aplastan... O sea... Que pesan 100 kilos ellas... O sea... No hay nada, nada, nada... Que puedas hacer... Acércate al escudo de este... Que tiene el poder... Mágico... Eso te iba a decir... O sea... Me ignoran a mí... Pero si yo... Abrazo a un par... Nos ignoran a los dos, ¿verdad? Prueba... Acércate a él... Y al menos... Pues lo cuento... A mí me puedo mover siete casillas... Como que no... Y esto... ¿Y esto cómo lo activo? ¿Cuántas se pueden mover? Él... Se puede mover lo que... Pues hasta... Las casillas... ¿Cuántas? Son seis... Ah, seis... Sí... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Pero los... Esto está del... Te muerde mientras... Bueno, que me voy a desmayar... Pero vale... Ehm... Tenemos dinero para que me curéis... Aunque no para que me dejen... Uno, dos, tres... Cuatro... Hola, amigo... Uno, cinco... Te abrazas... Es difícil... Llena de carachas... Te he echado de menos... En esta habitación tan grande... No sé lo que hacer... Yo tampoco... No, déjalo ahí de momento... Ehm... Percy... Perdón, ¿y las cucarachas no se han ido? Es que son muchas... Percy... Supongo que ahora habrá un pasillo de cucarachas... Jajaja... 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 No... Es que nada... No sé qué puedo hacer... Sin que todo lo que haga... Acabe con un nido de cucarachas en mi cara también... Y al final espero el remedio de la enfermedad... Jajaja... 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 Para que vengan a por mí también... Ese es ridículo... Si tu un cofre van a venir a por mí... Aquí... Mmm... Me voy a desplazar... Me voy a desplazar... Me voy a desplazar hacia aquí... Y... Y saco... Me voy a desplazar y saco una de las antorchas... Esperando a que en algún momento aparezca fuego por algún sitio... Y... Hacer algo con ella... Vale... No me parece mala idea, eh... Es decir... Alguien hará fuego en algún momento... Derek... Eh... Me voy a quedar aquí... Voy a activar lo de la... La protección contra enjambres... Si... ¿Ves? Esto no meterá muy bien... Que me da una tirada de qué... Jajaja... De antibichos... Cucal... Eh... ¿Dónde estás cuando... Me haces falta? Me haces falta... A ver... Lo que haces es... Tú activas el... El escudo... Si... La protección contra enjambres... Vale... Entonces... Eh... Si... Intentan a... Entrar en tu espacio para atacarte... Tienen que hacer una tirada de voluntad... De once... De once... Si la superan... Te atacan... Si no la superan... Te esquivan durante tres minutos... Durante tres... Tres... Tres rondas... Vale... Pues lo activo... Pero a la vez... Abrazo así a... Con el escudo a... Eh... Pues acércate... Me he metido en tu casilla... La he invadido... Ah... No... Ya... Claro... Vale... Estas muy mal... Pero a mi me da igual... Yo le quiero a él... Cásate conmigo... Percy... Yo también te quiero... Si... Si... Oye... Pero dime que pasa... A ver... Maricones de mierda... Las cucarachas donde están... Si... Arráis... Aquí... Vale... Venga... Activo el poder de mi anillo... Que me permite utilizar un hechizo... Que no me haya preparado... Y ese hechizo va a ser... Varnir Hands... Vale... Un cono... De fuego... Muy bien... Yo voy a acercar un poquito... Así la anillo... Oye... Entonces... Utilizo un ton... Con el fuego... Que... Oye... No es tontería... Que encienda la antorcha... Claro... Que cualquier criatura en el área... De las llamas... Un... Daño de un dado de cuatro de fuego... ¿Pero el área cuál es? ¿No tenías la área? Por caster level... Nunca ha sido algo... No... Si... Si... Lo que me preocupa es que no vea este... ¿Esto qué es? Por caster level... Que por nivel... Si... Por nivel... Tu tienes nivel 1... Nivel 1... Pero es un dado de cuatro, ¿no? Ajá... Venga... Matanza... Bueno... Un... Ahora ya hay fuego en la habitación... Dos... No... Yo puse la antorcha en medio... Pero es un... Es como un... Como un lanza de llamas... Muchas... Muchas empiezan... He sacado... He sacado 26 de... He sacado 26 de... He sacado 26 de iniciativa... He puesto la antorcha... He puesto 6 antorchas... Vale... Pero ya he gastado esta... Ya no hay más fuego... Has cogido la antorcha... He puesto la antorcha en medio... Aunque no es tu turno... Eh... Con mi iniciativa he puesto 3 antorchas así... Espera... No... ¿Cuántas han muerto? ¿Cuántas había? ¿Cuántas han muerto? Han muerto varias pero... No era suficiente... Como varias... Venga hombre... A ver... Pues ya las puedes tirar así desplaz... Pfff... 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 ¿Dónde vas tú por la vida? ¿Dónde vas tú que te estoy viendo venir? Van hacia ti... No, no, no... Ataque por sorpresa entonces... Está flanqueada... Bueno... Es un enjambre... No... Ataque por sorpresa... Si... Me la has subido encima... La mi puta... Se te posan en la capa... ¿O qué? Yo creo que este es un sitio... Un buen sitio para dormir... No... Entran... Y directamente te hacen daño... ¡Que no! ¡Que tengo la antorcha! Pfff... Prendete... Lo vamos a matar ahí... Y por qué me la atacaba a mí... Si el... Barrenhan lo lanzaba... O él... Esa es otra... Te hace un punto de daño... En los mordisquitos... ¿Ves? O sea... A Pfff 4 y a ti 1... Eh... Par... Sigue teniendo bucarachas... Tiene pero alguna suelta por ahí... Par... Tiene alguna suelta y ya está... Para eso te abrazo... Hombre mejor... ¿No? Alguna suelta que... Que todas... Eh... Veis como empieza a cubrirse... Eh... Por bucarachas... Como le empiezan... Y por mucho que se me lo que la antorcha... Empiezan a subirle por las piernas... Por la espalda... Es que me voy a ir a pegarle un palazo... Que claro que hay que hacer... ¿Cuándo te puedes mover... Para poder atacar igualmente... Aunque te muevas? Puedes moverte hasta 6 pies... O sea... Te voy a mover hasta 6 pies... Y luego atacar... Y luego atacar... Sí... Les meto un palazo... A ver... Yo estoy apuntando con la antorcha... Hace a ellas... Eh... No me... Eh... No... Voy a sacar una antorcha... Y el pedernal... Y los cuchuflo con la pared... A ver si soy capaz de hacer el fuego... Pero porque no te acercas... Y coges la antorcha de... Tú no tienes handel animal... Yo tengo una... Tengo una antorcha... Pero puedo acercarme a la mano... Pero está encendida... Claro... Eh... Te podías acercar... Y encenderla... Pero no... No atacar... Te acercas... Pero que aquí tampoco iba a atacar... Me acerco y la enciendo con la tuya... Vale... Eh... Persi... Puedes sacar otra antorcha ¿Pero para qué? Porque con dos antorchas hay más fuego Pero no puedes atacar, si sacas una antorcha y la enciendes Es tu acción Si saco otra antorcha y la enciendo no puedo hacer así con las dos Movimiento Es tu acción, ¿no? Sacarle, estarías todo el turno haciendo eso Bueno, pues le doy la vuelta a la antorcha Y la... Si, si, no hagas así que no es una espada Si vas a con la tontería apagar el fuego Ya la has vendido de ella Puedo apagarlo Y apunto hacia abajo, o sea, si me estás viendo por las piernas Pues hacia la zona donde me están subiendo Vale Según te acercas ves que las bocarachas como que se apartan del fuego Y suben por detrás Claro Pero yo así, muy fuerte En plan, como barriendo Y ves que las bocarachas se mueven Todas, pero cuando pasas la luz Vuelen a juntarse todas Derek ¿Hay cucarachas en el suelo? Ven a por nosotros Algunas, pero tampoco tantas O sea, el grueso de las cucarachas está en la cara de... ¿Ven a por nosotros, hija de puta? Pues sí, claro No, pero es que si había en el suelo... ¡Voy a matar esta que hay aquí! Piso fuerte Os toca Pues nada, me acerco hasta... Bueno, yo puedo cuatro, ¿no? Bueno, ahí ¿Puedes cuatro o puedes cuatro? ¿Por qué no irías a la casco en el este? ¿A las cucarachas? ¿Cuánto te mueves cuatro? Sí, bueno, me muevo a 20 pies por la armadura ¿Cuántos cofres que hay ahí? Pues cuatro Uno, dos, tres, cuatro, hasta aquí ¿Por qué no coges tú este y le se golpeas a ti? Sí, es lo que pensaba hacer, pero ¿qué hago? ¿Te pego a ti? ¿Cómo hago que se ahoga bien? No, porque golpeas hacia el suelo de donde vienen Pero si dice que no hay en el suelo Sí, puedes pegar al enjambren que esté con él Vale, pues entonces es lo que quiero Pero le pego con el escudazo ahí Vale Tira, tienes dos armas Es más complicado ¿Qué tengo que hacer? Tiro esto y le sumo... Le sumas pues tu fuerza ¿Lo de siempre? No, ¿mi fuerza o mi ataque? Sí, tu ataque... Me lee, ¿no? 7, 5, 12 Nada, intentas dar, pero... Entre que está él así moviéndose Y que tú con el escudo no lo puedes manejar Es que para que te mueves Fallas Para sobrevivir Eh, Saidon ¿Dónde están las arañas? ¿Los bichos? Cucarachas Cubriéndole ¿Les puedo atacar con magia? ¿O le daría? Puedes intentar atacar con magia, sí Ataca, ataca, tú dale, juégatela Pues como... ¡Quémame la cara! Hoy he venido a jugar Hoy voy muy loqui No sé si hace... Y si te llueve no se te caería Le voy a hacer... Una lluvia en la cabeza Podemos hacer la misma estrategia de antes Llueves, o sea... ¿Me puedo esperar a después? Claro, que llueva y luego con los picos de hielo me atravesáis Bueno... Que le caigan hasta la que te llueve Lo de antes... Lo de antes tampoco es que tú congelabas todas las botas No, pero no los picos Al pasar el rayito pues algunas... Y eran bichos de fuego, las cucarachas se van a pasar por el forro Eh... Aunque si es bien, voy a pagar las antorchas Utilizaré el rayo de hielo Vale A ver si acerco... Te concentras en una de ellas En una... ¡Veinte! En el enjambre En el enjambre se concentrará en el enjambre ¡Más tres, veintitrés! ¿Eso es golpe crítico o en magia? Sí, haces doble daño, sí Pero tú has dicho que podían atacar al enjambre Dependiendo con magia Vamos, con magia... ¿Depende con qué tipo de magia? Doce más tres, quince Pero no tienes un dado de veinte para el daño Ah, pero no has dicho que tenía que acertar Si es crítico Tiene que confirmar He hecho un veinte He hecho un veinte más tres, veintitrés Vale Y he tirado otra vez porque tengo que acertar Sí, 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 tira el daño ¿He acertado? Sí, sí O sea, que se confirma que es un súper crítico Que es un dado de tres, ¿no? Hielo crítico Dos veces Toma, toma Ah, bueno Uno Uno Dos Te concentras en unas cucarachas que... Se convierte en hielo y a la vez explota Una mierda ¿Has matado dos? He matado una Perdón, he matado más que vosotras Yo he matado a más de una El enjambre Ha perdido una cucaracha Ahora son doscientos noventa y nueve cucarachas Ah, o sea, son trescientas Es que antes has dicho, mira, es de millones Más o menos Más o menos Y de repente empiezas a... Gracias por esa cucaracha Empiezas a notar como... Estaba pellizcando un pezón Como el peso que... Como se vengan los enjambres Se va haciendo más ligero Y empiezan a desvanecerse en otra nubla negra ¿El peso de qué? El enj... Las plurias de la cucarachas Pero eran súper mágicas ¿O qué? ¿Qué peso me he quitado de encima? ¿Es temporal el bicho? ¿O es que lo hemos matado? No ¿Eran convocadas? Vamos Que hay alguien que las... Que hay algo detrás de la puerta No Habéis activado una trampa que es como que convocaba el bicho Pero qué trampa que dices O sea Busco trampas No hay trampas Activa la trampa No, pero esta puerta no ha hecho busco trampas Aquí no teníamos la puerta cuando buscaba la trampa Esto nos da experiencia al menos Bueno Quiero detectar el mal en mi escudo Por saberlo ya Vale, te concentras En tu escudo porque Y no parece que sea maligno Oye, que sea A lo mejor tiene una matriz Que tiene de más ya cosas Bueno, vamos al pasillo entonces Hombre Bueno, espérate Espérate una cosa La... Hemos revisado todos los baules Que nos has dicho que hay toda esa restra de cosas Sí Vale ¿Y las unas? ¿Cómo vamos de vida? Las unas también 5, 4 Yo 7 La que está La puerta que habéis encontrado Después de cambio de sitio Vale Eh... La... Se puede abrir normal Sí Vale, pues la... ¿Abrís? No, esto pinta bien Apoyo adelante, ¿no? ¡Uf! Quiero detectar algo Detectar trampas Ahora mismo estamos por debajo Del pasillo De... Avanzas De tira Tira Tira, tira ¿Vas a dar otra trampa Después de las cucarachas? Pues ¿Por qué no? 17 No parece que haya nada Parece que el pasillo No, no, no 18 No parece que haya Pues espérate Hago así, ¿no? Y ya voy Y al final Hay una Una puerta Que también se abre normal, ¿no? Sí Pues vamos a abrir un poquito Vale Al abrir Vamos a ver si se termina ya, ¿eh? ¿Ves? Lo poco que ves al abrir Es como una habitación Y en medio Un sarcófago dorado que brilla El sarcófago verdadero El malo y el... Bueno, espérate que es otro falso Eh... Venga, abrimos, abrimos Dibuja, dibuja ¿Tú qué? Va a ver que tiene iniciativa En dos minutos Pues no es tan grande, ¿eh? La sala No Vale Y todo eso es el sarcófago Más cudos Al abrir La habitación Veis un gran sarcófago en el centro Cubierto todo de... Como de oro 50 monedas, ¿eh? Elevado a una plataforma de piedra Justo en la mitad de la... En el medio de la habitación Eh... Veis que el... La cubierta del sarcófago Es como de... De la forma de un hombre adulto Con sus brazos cruzados en el pecho Y con una... Todo el sarcófago está como cubierto Por una ligera capa de... De polvo Detrás hay dos cofres Eh... Ornamentados Y... Eh... Ornamentados como los del blanco Que me hizo la herida Decorados, sí Y entre los dos cofres Dos urnas Eh... Dos urnas funerarias Bastante grandes La única... La única entrada que... O salida que hay Es por donde... Pues no habéis entrado Pues no habrá que entrar, ¿no? Eh... Pues sí En la habitación final Sí, pero habría que ver... Pero yo me quiero concentrar En el sarcófago Detectar el mal Te concentras Y no aparece que... Nunca aparece Detectar más De death magic En el sarcófago Bueno, es que los no muertos Tampoco son malos No son como... Te concentras Son un poco como suiza, ¿verdad? Y... En el sarcófago no... No hay magia No hay magia Voy a riger los cofres Para buscar trampas en los cofres Vale Y en el sarcófago Y en el sarcófago Que es mejor el sarcófago Que es mejor, dice Te acercas a ir al sarcófago Voy a primero el cofre Y luego a sacar, por favor Vale Ya que lo he dicho Pues lo hago Justo cuando te acercas 15 En el momento que te agachas Para... Para detectar trampas Para detectar un cofre Ya ha cogido una cosa Notas que algo Te muerde el brazo Y encima estamos gemidos Un poco greco ¿Qué? Una cobra Una cobra ¿Qué hija de puta la cobra? ¿Esto es el malo final? Sí, es la cobrita Hola, soy la cobra definitiva La picadura de la cobra gay La cobra, eso es Big Bang Con Chenada, ¿no? ¿Cuánto me quita? Tiraremos iniciativa Tiene pinta Con Chenada, con el Big Bang 17 No, yo soy Chenada ¿Qué me quita la hija de puta esta? ¿Qué hace? ¿Cuatro puntos de daño? Toma ya ¿Perdona? Pues a cero Ya está Y te quedas inconsciente otra vez Cuatro puntos de daño Una cobra en un brazo O sea Que me ha hecho un corto en cofre Te ha pillado Revenido O sea, lo tuyo es lo más obvio Una sorpiente Venenosa No es tanto No tanto, eh Un amor de discusión Solo la mordedura El veneno no ha dicho nada Solo una mordedura en el brazo De una cobra con una cara así Es de más Mucho, cuatro El cofre es mucho Las bucalachas Depende Si tienes todo el cuerpo lleno de bucalachas Mordiéndote de la kia Y no es tan raro Bueno Yo 17 Y tres micromuñecas Eso también es Eh, Sidon Yo 17 17 Tere 20 Par 2 Pepsi 18 ¿Qué te pasa? Paro, estás apagando más Paro no le apetece pelear hoy ¡Ay, la panadera! ¿Te has sacado dos en serio? Sí Un 1 Y lo que tenemos es uno Sí, pobre Yo estoy inconsciente en cualquier caso, eh Bueno, pero tienes al sanador al lado Septum sept Sí, mañana cuando me toque, eh Te hago un estabilitar Seis Tengo muerta Antes de caer Notas como Algo De sus colmillos Entra Con presión en tu Me acuerdo, me acuerdo ¿Vosotros? ¿Quién es el que está detrás? Yo ¿Tú has visto como Algo metálico Ha salido Y le ha mordido el brazo? ¿Metálico? Ah, que quisiste meter la cobra Ya es más Jodida Eh Derek Es una iron cobra Eso es otra cosa Es que una cobra normal y corriente Qué rabia Tenía un hechizo que es de electricidad Que para cosas metálicas Le quito más vida Pero no me lo he cogido Pero eso tenías que Bueno, no sé Eh ¿Y yo qué? Yo me acerco y le quiero pegar Es de metal Ya Ya, pero habrá que pegarle Claro Algo habrá que hacer Verás Que esto es tirado Dios mío Pierdes dos puntos de constitución Eso significa Que te baja Eh Tienes un menos uno A tu modificador Y además pierdes ¿Para siempre? No De momento sí Perdón No, pero esto no es veneno Esto Sí, pero el veneno Los venenos afectan A las características A la fuerza A la despreza Pero esto con neutraliza el veneno ¿No? Me lo bajo en temporal ¿No? Sí, es temporal Ah Has perdido dos puntos de constitución Es que eres muy dramático Cero De momento sí Claro Es un modificador temporal Y pierdes un punto De vida máxima Y un punto de vida actual O sea, menos uno Y tienes nueve Eh Derek, ¿qué estabas diciendo? Que me acerco aquí Y me intento pegar Vale Al acercarte ves Una criatura Que es Parecida a una cobra Pero que tiene Pequenas láminas metálicas Y que De que me has dicho Que pierdo de constitución Y sus ojos Son Tienen dos Son dos ojos Dos como dos rubíes Que no son rubíes Eh Rojos ¿No me habéis dicho A mí como si fuese saltar No, porque tú eres el que Tú eres el de ¿Cuánto cuesta? Exacto Tazar ojos Derek, ¿qué haces? Tazar serpiente Es de metal No, no le voy a hacer Un cagarro Venga, me ataco Con la espada Vale Tú lo puedes oxidar Con el agua Y si hacemos Plata alquimia Con la espada de este La plata alquimia ¿Qué implica? Eh Con la plata Las armas Cambian Es decir Pero son Normalmente La plata sirve Para ciertas Debilidades De ciertos enemigos Que les afectan A la plata Vampiros Por ejemplo Vale O los lobos Vale, entonces esto no Pues nada No hacemos plata alquímica Hace menos daño Normalmente las armas De plata Vaya, pues no Caca Eh Derek Atacas con la espada Sí Tira Eh 22 Das Claro que le doy Tu espada Choca contra su cuerpo Que salta en chispas Tira el daño Es que déjame tirar el daño Por lo menos Espérate Eh 7 y 4 11 Y Consigues saltarle Varias escamas de metal Bien Pero te das cuenta Que no es tan efectivo El logotipo Habría Miras que habrá hecho más daño Con ese Eso ya lo sabía yo ¿Y qué tiene debajo Las escamas? De metal Es que es más metal Es que es más metal 10 ¿En total? Sí Vale ¿Y este temporal más 4? ¿Por qué no tienes? Tengo un Por el runner Desert este Vale Y ahora haz una tirada De Constitución Para ver si te No has aplicado el veneno Te recuperas Eh ¿Cuánto tienes en medida? Menos uno Y de constitución he tirado 5 No bueno Y uno 6 Nada Eh Pierdes un punto de vida Y un punto de constitución Madre de Dios Un punto de constitución ¿Cómo se cura el veneno? Aparte del antídoto ¿Ya he perdido antes Dos puntos de constitución? Sí Pero me refiero Que cada dos puntos Es cuando te bajan las cuerdas Ahora tienes Has perdido tres Eh ¿Qué cuadro? Dios mío ¿Qué cuadro? Eh No Con Con Gil Podrías intentar Eh Tratarlo Con sanar Sí Eso lo que voy a ir yo Si me toca Pero ¿No conviene más que le subas la vida primero? Eh No Primero que pare de perder ¿No? ¿A quién le tocó el juro? ¿Qué cuadro? Utilizo el conjuro de Magic Missile Vale Es el momento Magic Missile Que da directo Sí Tira el daño directamente Un dado de 4 Más uno De verdad Dos Joder 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 Odí este dado Es que ¿Has dado? Dos Dos Ya empiezo a tirar esto así con fuerza En tus De las puntas de tus dedos Sale el misil Que Da De lleno El daño lo hace completamente Porque es fuerza Desplaza un poco a la cobra Haciéndole saltar escamas Bueno Pero sigue ahí Y después Se vuelve a poner en posición de ataque Que pesada es Parf Estabilizar a este hombre Vale Te acercas Estás ya al lado Ah vale Vale Estabilizas Muy bien 24 Vale Consigues estabilizarte Estabilizarte ¿Y el veneno? Eso son Esos otros Vamos Avanza Da un paso a cinco pies ¿Quién? Hacia la cobra Hacia allá Hacia la izquierda Ahí Y Y te vuelve a atacar Vale Pero no sabes cuánto tengo No Pero no sé qué lo digas Abre su Se hace más grande la cabeza Y te Y te muerde Bueno Cuánto tienes Pero vamos Nos va a matar a todos Nos va a matar a todos Vamos a sentir De esto Es el malo final ¿Cuánto tienes? ¿Qué es? Hace esa armadura El escudo me daba ¿Cuánto de...? Es que creo que por lo que yo lo puedo hacer Ah, el escudo de este Despertarme ¿Qué le puedo hacer yo a esto? Con física Tres Es un light Nada Te he dicho El escudo de metal De escalabajo Despertáis algo corriendo Hasta luego, Mari Carmen Ligero más uno No No, pero se puede hacer algo más estratégico En vez de ser tan físico Se puede hacer algo más estratégico Te he dado un más uno Más uno adicional O más dos O sea, me quedo como con el gordo ¿Te quedas con otro? Ya estoy a capturar No, no, no No, que me quedo como O sea, el pesado me daba más dos Y este es ligero Te da más uno Más uno Más dos Vale Eh, pues entonces tengo Podríamos intentar Luis Diez que siete No ¿Has cuento de qué? Diez y siete Vale Sí, vemos que no Te da Te muerde ¿Notas cómo te muerde? No digo ahora Te hace cinco puntos de daño Se te clava Y notas cómo el venno Intenta entrar por tus Corrientes sanguíneas Una tirada de fortaleza Venga Tu piel por ahí Y pierdes un punto de constitución Ay madre Persi Estoy de maya ¿Qué significa? Eh, hace una tirada de fortaleza Pues te oculta A ti Diecinueve Un vapor místico Vale Consigues estabilizarte Y te hace perder puntos de Constitución Ah, fortaleza Vale, sí Notas cómo Tu cuerpo Se hace más fuerte Hacia el El La Tiene un 20% De Oportiva de Fallar Espera un segundo He perdido una constitución Que tengo que perder Nada Es cada dos No, pero yo tenía 14 Tiene totalmente No Ah, entonces Cuanto más lejos tapos Es menos 20 Ahí tiene 50% De esto Máxima Y Que daño me había hecho Site Para localizar Un viento moderado No, me había hecho Dispesaría la niebla Cuatro Yo creo que te he dicho 4, pero no lo sé. Pues es que entonces estoy desmayado. Que nada, que no me acuerdo. Igual ha sido 2. Es que no lo sé. Y a mí es una 4, pero no lo sé. Pierdo uno de vida máximo. Uno máximo y uno actual. Pues estoy desmayado yo. ¿También? Sí. Yo esto me lo he puesto entre paréntesis, porque es temporal, entiendo. Evidentemente tu pay de máxima, cuando te pases lo de luna, se irá siendo 12. Eh... Bueno, pero eso te tendría que quitar de los que tienes que recuperar. ¿Quién iba? Tú tienes procurar y tienes pociones. Percy y Sidon. ¿Yo? No son 4. Ponte 3. Yo tenía aquí un 2 y los más 1. Ya no me acuerdo. O me puedo ocultar y empezar a atacar en los siguientes turnos sin que me vea. Por lo menos que uno no le vea. Voy a utilizar esto. ¿No tienes otro misil mágico? He utilizado el poder del fuego antes aquí. Puedo escupar esto. Me oculta. Viene a ser que me oculta. Vale. Empiezas a conjurar y de su boca, según dice el hechizo, empieza a salir una niebla negra que empieza a cubrirle. Qué bonito. como el escarabajo. Solo veis sus ojos que es lo último que veis cuando desaparece entre la niebla. Muy valiente. Parf. A ver, yo puedo. A, gastar hechizo para curar a alguien. B, el vial de curar no sé quién se lo ha quedado. La poción de curación. No. Había un vial. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Lo tengo yo. De hecho tengo dos. El de poción de visión oscura. Yo puedo. O tirar del kit. Que todavía no uso. Te damos seis cargas y he gastado dos. Quita en batalla. Quita en batalla no que se tarda la vida. Es que además no solo que tarde sino que... O uso hechizo. Igual desmayo que estaba. O uso hechizo con alguien. Este no está desmayado aún. O le tiro agua a esta. A ver si se oscide. Y el agua sobre esto no va a hacer nada. Cura, cura. Bueno, yo curaría. El hierro no se oscida. No podemos tirar el conocimiento de naturaleza. Gran cosa. Es metal no hay hierro. No, arcana. Es metal no hay hierro. Como tal. Es iron. De todos modos el hierro se oscida cuando pasa mucho tiempo mojado. Yo creo que es sensible a la electricidad. Este tipo de cosas. Vale. Sabes que es un constructo. Que hay algunos magos que... Yo tengo un movimiento de naturaleza. De... De dichos. Esto no es natural. Eh... Sabes que son bastante resistentes al daño. ¿No? Y además... Eh... Tienen unas cápsulas de veneno que normalmente solo... Eh... Tienen un número limitado de usos. Si no... No es continuo. Pues ya van dos. Sí. A lo mejor es uno por colmillo. Bueno. A lo mejor son cuatro. Son cápsulas. Bueno. ¿Qué hace señor? Pues... O curo o lluvia. Porque... Pero es un bicho que está invocado por un mago. No. Los constructos son aliados por mago. Es como un golem. O sea, no es que esté invocado. Es que está creado. Pues que vas a hacer. Entonces... ¿Me vas a curar? Sí. ¿A quién curo? ¿Cómo está? Bueno, él estaba en negativo. Sí, pero tú estás despierto. Sí. Eh... Yo lo que pensaba hacer era... Luis. ¿Sí? Cuando me toque mi turno tengo que hacer... Tengo que pasar todas las tiradas antes de hacer nada o... Y puedo perder vida. Vale, es que si no perdiera vida, tengo una vez al día los de... Más una tirada de salvación contra miedo y muerte. ¿Esto qué es? Las de fortaleza que... ¿Pero por qué no cancelas el poder este que te daba... Claro, claro. Sería hacer eso y cancelarlo para curarme. Sí. Pero eso lo puedes hacer antes de pasar las pruebas, ¿no? No, antes de pasar las pruebas. No sé. Cura a este. Curo yo a él y tú, si acaso, le curas a él si ves que va a hacer falta. Pero no lo voy a curar a él. El vial de con curación, ¿no? Son efectos de muerte y... ¿Siendo mago? Y de hechizos y cosas así de habilidades, ¿no? Vale, pues intenta curar a Rubén. Necesitas un 3 para... No, no, es curar, eh. No, es curar. Pero tiras uno de 8, ¿no? Es un dado de 8, lo que saque más 1. O sea, que necesitas sacar un 2, al menos, para que tengan 1. Sí. Bueno, bueno, va a sacar más 2. Sí, hombre. Va a sacar un 8. Sí, un 8. 4. Bueno, 4 y 5. 5. Vale. 5. Vale. 3 puntos, ¿no? Tienes. ¿Tú sigues de pie? ¿Qué? Sí, con un punto. La cobra vuelve a atacar. Rise. Pero, Jai... No, 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 no. ¿Qué iniciativa tiene la cobra? Estás turbado. No, no, la ha curado. Vale, pero eso no significa que hace así y se pone de pie. Es decir, le curas, pero le curas y está tirado. Vale. Ya estoy bien de aquí. Vale, vale, vale. Tú vas después de la cobra. ¿Pero si la cobra me ha atacado en medio? ¿Antes? No, ha sido tú después. Sí, pero que ha sido un contraataque, no. Antes... O sea, la cobra le ha atacado a este por sorpresa. Y luego la iniciativa... ¿Y luego ha sido tú? ¿Ha atacado ella? ¿O ha sido tú? No, ha vuelto a ir. ¿No ha sido tú? No. Ah, pues ataca. No, no, ataca no. No, no, que es tu turno entonces. Yo creo que si has... No, ¿cuál es el este? Primero va la cobra y luego vas tú. Pues antes he ido primero yo y luego la cobra. No, porque la cobra ya había atacado en el turno anterior. Primero va la cobra y luego vas tú. La cobra le ha atacado a él, luego has sido tú y le has atacado a la cobra. Sí. Y luego la cobra me ha atacado, efectivamente. Vale, pues entonces te habré saltado. Ah. Es lo que te digo, haz tu turno ahora. Pues venga. Pues no tengo que tirar mierdas. ¿Eh? Sí. No tengo que tirar mierdas, es que tengo que tirar. No, con... fortaleza o algo de eso. Tira fortaleza. Siete en total. Siete en total. Sí. Es que creía que estabas en el suelo, que habías caído. No. Eh... Dos puntos de constitución. ¿Dos? Ahora, ahora sí que has dado el suelo. O sea, ¿pierdo dos o en total o ahora dos? No, perdón. Perdón, perdón. Pierdes uno de constitución. Y... Ahora sí que tienes que quitar, ¿no? Ah, no, ahora no. Vale. Y ya está. Uy, qué bien. ¿Y ya está? Sí. Porque ese es el veneno que te afecta. No... No ha perdido vida ni nada. Sí. Ha perdido antes. No, ha perdido antes, porque antes... Pues antes sí puedes usar lo del escudo. Sí, sí, corre. Pues hago lo del escudo. Vale. Una vez al día, más o menos las tiradas de esto, pero lo cancelo para curarme uno de ocho más tres. Vale. Eh... Te concentras en el escarabajo, que empieza a brillar. Ah, dios, escarabajo. Digo, ¿por qué no hay otro bicho? No hay otro bicho. Socorro. Eh... Y esto provoca un ataque de oportunidad, seguro. Bueno, que puedes sumar once. Sí, espérate. Y mínimo cuatro. Eh... Y activar la... Vale. Un segundo. Sí, venga, te lo doy. Bueno, yo te recomiendo que des un pasacín copias para atrás. Vale. Siempre es lo bueno. Siempre es lo bueno. Así como... Y ahora activa el escudo. Que sí. La activas... Tira el dado. Y... Desactivas en ese momento el... Vale. Tira un dado. Me ha parecido la virgen. Seis y tres. Nueve. Muy bien. Pues mira. Diez puntitos tienes. Diez de once. ¿Qué te hace? ¿Cómo hay? Ahora es tu tumulo de mutarla. Porque los demás... Estamos ahí. Sí, pues con lo que le hago yo. Pues le hecha. Vale. Ahora sí va la cobra. Le ha picado la taca. Se acerca un vaso y te ataca. ¿Cuánto tenías? Diecisiete. Te va a morder y justo cuando te va a morder con el escudo... Lo quitas porque de repente te sientes mucho más... El efecto este vigorizante te ha dado muchísima fuerza. Me siento festivo. Y lo chocas. Notas el choque de las mandíbulas de la cobra contra el escudo que suelta chispas. Pero logras esquivarlo. Ya. Ahora sí irías tú. De verdad. Es que antes hemos hecho el turno que te había saltado. Ahora sí ibas tú otra vez. ¿Qué? Que antes hemos hecho el turno que te había saltado. Antes te has saltado y ahora vamos a dormir. Vale, vale. Lo que tú digas Luis, pues le... Has hecho el turno para salir. Claro, es que antes me he confundido. La, la, la... ¿Tú qué estás, oculto? Yo ahora mismo estoy oculto. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues en función de lo que... De lo que pase ahora. Lo digo porque es que me muevo. A ver... A mí me da igual que tú más o no porque yo puedo atacar a distancia. Porque los hechizos le dan. Yo me he ocultado por el simple hecho que... Pensad que os subéis a matar a los dos y para que al menos a mí fallen esos ataques. Y poder al menos pues restaurarlos. ¿Y tú vas a curarlo? Ya está curado. Ah, bueno. Para que necesite que llegue su turno para levantarse. Puedes atacar, eh. Es que sí, ataco, pero es que no... O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y si le pegas un escudazo en vez de un espadazo? Pues es que me va a pegar... Ataca. Es que además... El... Un escudazo no haría más que la espada, ¿verdad? Bueno, tú no. Venga, pues muy fuerte con la espada. A lo mejor le puedo debilitar un poco el acero con el ácido. De forma que le puedas atacar ahí y partirle... Eso es bastante complicado. Sí, pero es posible. Deja las estrategias que se hagan. Que el ácido con los metales... Tira. Eh, le hago un power attack, ¿no? El ácido derrita los metales de toda la vida. No sé qué ácido es. 18-1, 17, más 5, 22. Das. Claro que doy. Y es... Uno de 8. Venga. 6 y 4, 10. Y 2, 12. Justo cuando... Todavía recuperándote del golpe de los estudiantes... Con la espada... Se lo clavas... Rajándola... Ay, qué bien. Y se queda partida en 2. ¿Cuánto lo has hecho? 12. Bueno, no sé. Yo estoy sumando 2 por el power attack. El power attack sumando 2, ¿no? Lo he clavado... Le abres en canal... Hasta el final. Luis, y esto es súper heroico. Y notas como cae el veneno... La última dosis de veneno que le quedaba... Al suelo. Esto es muy heroico. Entonces, la luz de sus ojos... Se apaga. Bien. Mi súper hechizo que no ha servido para nada. Hombre, ha servido pasando... Yo estoy invisible. Yo... Me escondo. Un minuto, me dura. Y si ya está. Espera que ahora se levanta la momia. A ver qué... No, estoy invisible. Y ya está. ¿Ves? Y ya está. ¿Ves qué fácil? ¿Cómo? ¿Me lleva dinero encima la cobra? No. Y no le podemos arrancar los ojos, has dicho. Pero es metálica. Me la llevo. No, no podemos hacer un... Bueno, ya no hay nada más. O algo. No parece. Bueno, espérate. Me levanto. ¿Qué ha pasado, chicos? Buenos días. Que viene dormido. Ya no tenemos absolutamente nada que cubre, ¿no? Las pociones y los kits. No, sí. Tú tenías la poción. Sus kits, sus tal... Tú tienes un kit que le quedan dos. Yo tengo un kit que le quedan cuatro. No. Pero yo te estoy a tres de vida, que es un minuto. Yo tengo cinco. Pero estás vivo. ¿Abrimos los cofres? Espérate. Si quieres tú no, que estás un poco más herido. No, Rubén que se eche para atrás, para la puerta. Yo tengo cinco y tú tienes un montón. Abre tú alguno. Sí, yo tengo cinco. Yo... Mientras... Miro un poco el sarcófago. Vale. Yo también miro el sarcófago. Yo voy a hacer un locate traps en el sarcófago. Venga. Antes de tocar nada. Veintitrés. No parece que haya ningún tipo de... De trampa ni... 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 Ni cosa... Ni... Mecanismo... Que la active. Este no lo ha llegado a abrir. Porque ha aparecido la cobra. Sí, pero vamos, abrid estos. No, y no... No... Tira... Entonces como que no hemos llegado a... A veces... Vale, no parece que haya trampas ni nada en los cofres. Vale, pues abrimos los cofres. Venga, yo abro este y... Vale. Eh... Una de las... De los cofres... Contiene una armadura... Oh dios mío. Eh... Que consiste como en... Muy pequeñas... Eh... Como escamas... Escamas de lino. Fuertemente... Apretadas. Pues es... Es armadura pesada, ¿no? Eh... Si es lino, es telita. Y... Eh... Y... Y delante tiene como una especie de... 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 Como una forma de lágrima... Que guarda... Eh... Todo lo que es la parte del... Del estómago. Yo quiero llevarme eso. Es de hombre o de mujer. Si puede utilizar cualquiera. Además tú no lo puedes usar, ¿no? Eso en uno de los cofres. Es de lino. Eh... El lino es armadura ligera. El otro... Otro de los cofres contiene una... Una tela. Un... Un bolso de tela. Con... 500 monedas de oro. Toma. 500. Y dentro tiene un cofre... Eh... De madera oscura. Un cofre dentro de un bolso. Dentro de un cofre. ¿Quién tiene el mayor número de prize? Yo. Tú, ¿no? Dani. ¿Cuánto tienes? Cuatro. Eh... Que el cofre mismo podría valer 25 monedas de oro. ¿Y dentro del cofre qué hay? Eh... Hay... Dos botellitas con líquido. ¿Dentro de la bolsa cuánto tiene una mía? Son viales. Son viales. Tenemos 600 euros. De Tecumagic. Ya es. Dos viales otra vez. Eh... También hay un... 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 Un colgante... Un colgante de... Lapislazuli. Lapislazuli. Lapislazuli es normal. Que vale 50 monedas de oro. Y... Y una... Y aparte... Una piedra de lapislazuli y otra de una... Eh... ¿Colgante de lapislazuli de 50 Gs? ¿Y qué? Pues para el valor... Y un lapislazuli de secas con... Por 40. De todas las... Por 40. Pero que estamos súper... Pero estos accesorios no te dan nada. Cuando ya... Mmm... No, no lo tienes. Lo tengo yo. No tiene nada más. En las urnas hay... Eh... Están hechas de bronce. Y parece que tienen incienso y... Y hojas. Pero... Ya nada... Nada más en especial. Transacción. De Tecumagic a los viales y al colgante de lapislazuli. Uno de los viales parece transmutación y otro conjuración. Y yo les echo Spellcraft. Vale, tira. 26. Uno es... Restauración menor. Oh, eso mola. Eso es para el veneno, ¿no? No. No. Curar los... No... Las pérdidas de características. Vamos, lo que habéis sufrido. Sí. Creía que decías para el veneno... Para curar veneno. No, es para curar las... Pues eso si queréis coger mucho... Y tira otro. Tira otro. 22. Vale. El otro es de transmutación. Sí, es vial. Ah, mierda. Y es... Eh... El de conjuración. El de conjuración. El de conjuración es restauración menor. Sí, sí. Y otros... Yo tengo una de poción de oscuridad que os puedo dar a vosotros porque yo veo... A la vez, el armadura también tiene como un aura de transmutación. Ajá. Y la hago spellcraft... 16. 16. 16. Pues eso. Otra armadura que es la que me interesaba. Sabes que es mágica pero no terminas de saber sus propiedades. Yo le hago un detectar mal a la armadura. Te concentras y no parece que se haga mal. Oye, mi detectar el mal es muy útil, eh. Pero, ¿es armadura ligera? ¿Me puede quedar yo se armadura? Eh... Yo no me he quedado nada desde lo que hemos encontrado. Es que armadura tú no usas túnicas. Es armadura ligera lo que uso yo. Pero si sueles atacar a distancia... Pero es que en cuanto te de fallo de conjuro no me habría puesto. Sí, digo... No sé qué tipo de armadura es, ¿no? No sé qué tipo de armadura es, ¿no? Pero no le podemos saber a mí que... Y con vosotros varitas... Él no puede utilizarlo. Utiliza más de la pesada. No, yo sé que si las armaduras sean ligeras que los puedo usar yo... Ah, pero él sí la puede usar. Y temas de... No deja de ser defensa. Si el bicho viene a por mí me va a atacar lo mismo que... Pero a ver, que tú eres la última mierda, eh. Te digo porque estás más atrás. Yo estoy delante. O sea, yo soy el que busca trampas y el que está más cerca de que salgan cosas que me ataquen. Nos hemos comido todas las trampas hoy, así que... De eso nada. He encontrado muchísimas y abierto las puertas y de todo. Ese lo vas haciendo tú sin que yo mire nada. Porque todo valga la ganadería de abrirlo. Que no es lo mismo. Pensé que habías visto trampas. Me encanta vuestra discusión azura, por eso paso. Pero que me da igual, que no he cogido nada. Yo quiero algo para mí. Pues quédate el este, pero que creo que no es lo más útil del mundo. ¿Por qué? Porque no estás delante, no vas delante de los sitios. Nunca. Siempre vas el último. A ver, se supone que cada uno... Como motivo, mi armadura es el que menos defensa me da. Soy el que menos defensa tiene en el grupo. Pero depende. Si te da el hechizo de conjuro, no te la pones. O sea, si te da fallo de conjuro, digo... O sea, ¿qué tipo de armadura? Que a mí da igual que yo tengo una armadura ya, eh. O sea, quiero decir que... Ya lo he dicho armadura de Gerard. O sea, armadura de Gerard y de cuero. De cuero tachonao. Es de lino. Es de lino. Lo pone ahí. Y tiene un 5% de... Fallo de conjuro. Yo armadura tengo ya. A mí me da igual. A ver. Es que no es mejor que la mía, ¿no? ¿Cuánto te da de...? Ah, bueno. ¿Esto lo sabemos o no lo sabemos? Eh, te da un... Que tú sepas más uno. Es que yo no tengo armadura. Yo tengo el Aramaki. ¿Esto no era el cinturón? ¿O esto no era el cinturón? Sí. Además, yo tengo la lanza. ¿Tú qué armadura tienes? Yo tengo una armadura ya. Yo tengo una armadura de cuero que me da un... Eh... Más dos. De máxima. ¿Y tú, par...? Yo tengo de cuero. No sé cuánto me da porque no sé dónde lo tengo apuntado, pero... Yo no tengo armadura. Es que no tengo nada. ¿Qué ha tirado? ¿Lo del fallo de conjuro cómo se hace? Tú tiras y... Si fallas... Es decir, si sacas un... Esto es un 5%. Ya, ya. Si el 5% pierdes el conjuro. ¿Pero qué tiene que sacar esto? O sea, tira esto. Sí. ¿Cómo? O sea, que eso es un punto negativo para mí. Claro. Tienes un 5% de posibilidades de fallar el conjuro. De fallar el conjuro y perderlo. Hombre, no es mucho, ¿no? No es poco, tampoco. En el caso de... Ya, sería raro. A ver, que también te da uno de armadura. O sea, quiero decir, no soy el que tenga propiedades mágicas estas. Ahora vamos a controlar. Solo me da una armadura. ¿No da nada más? Bueno, que sepamos así, ¿no? Con todo lo que hemos... ¿Por qué no te compras una buena? Es mucho más sentir comprarte una armadura. Mírate armadura. O sea, tenemos 8000 millones de monedas de armadura. No la podemos llevar. No la podemos llevar. Sí, sí. A ver, nos la llevamos. Es gratis. Pero... Cómprate una. Aprovecha. Que tenemos dinero. Y ya... ¿Y el sarcófago qué hay? ¿Lo abrís? Es que... Guardamos partida. ¿Abre ese sarcófago? No lo sé. Es que... Nos hemos llevado muchas cosas. Puede ser llevarnos mucho más o... A ver, yo lo abriría. Habríamos llegado hasta aquí. ¿Sí? Sí. Y si vemos que no, pues nos vamos. Lo abrimos, pero no perturbamos su descanso. Uy, un faradón me he enfadado. ¡Nos vamos! ¿Lo abrís? Sí. Pero no perturbamos su descanso. Pero al levantar el... 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 El sarcófago. Se oye como un poco de vacío. O sea, un... Un poco un hedor. Ha muerto. Ha muerto. Y... Eh... Veis el cuerpo de... Momificado de Agent Epi. Con una máscara funedaria. Dorada. Valorada en 500 monedas de oro. Esto no lo cogemos. Es que... Eh... No, sería profanar. Dijo... Dijo que una cosa era las de adorno, que las de arriba, pero dijo... Este se las está... El comentario ha dicho... Son de adorno, no son funerarias. Eso lo ha dicho él. Estas claramente funerarias. Somos tres contra uno. A mí no me vas a tocar los jugadores. Y vosotros delante. Eso es lo que... Eso es lo que hay, ¿no? La máscara y el cadáver. Yo la... Yo me la llevaría, pero... No. Igual no es la mejor idea. Que además estamos ricos ya. No, no, no. Lo volvemos a tapar. Tapamos otra vez. Y que se quede... Si, están mal. Que duerma el sueño de los justos. Vale. Nos estoy mirando así como con cara de... Desaprobación. Y nos volvemos, ¿no? Habrá que descansar. Vale. Cuando salís ya está oscureciendo. Cuando salís ya está oscureciendo. Cuando salís, ¿de dónde? Cuando salís. Cuando salís. Salís de la... Del todo. Del todo. Pero no nos vas a hacer pruebas de escalar para... ¿Quieres volver a escalar? No. Como tal. No. Confiamos en que escalamos bien. Lo hacéis con falta. Lo he conseguido. Pues lo importante es que... Yo he subido. Vale. Tiras así. A ver si... Ah, tiramos. Yo 16, ¿eh? Yo 21. Pues yo 1. Porque os apetecía tirar el puto dado a última hora. Oye, esto lo podíamos quitar. Eh... Hace una tirada... Tú. ¿De qué? Tira. De fuerza. A ver si te puedo coger. Eh... ¿De fuerza? 18. Bueno, doy por hecho que subís de la forma inteligente. Vale. Un kifri que no muere. Tampoco iba a morir. Porque ya, pues, me lleváis. Como sea. Subimos de la forma inteligente. Que a mí no se me ocurre porque yo tengo inteligencia 10. Esto lo piensa Dani. Y dice, venga, vamos a subir inteligentemente.